¿Cómo empezaba? Ah, ahora ¿Qué no pasa? ¿Qué no he hecho? Esto es Pablo Aquí abajo Bueno Bueno, bueno, bueno Adivinadlo como ha hecho Mi provisión Bueno Bueno, pues hoy Vamos a grabar mi canción Porque ya sabéis Voy a hacer una canción aquí está la adentro Y pues vamos a grabarla Así que vamos de camino para grabarla Bueno, Pablo A ver, cuando llega al estudio Voy a ver si me acuerdo de nada Porque estoy muy nerviosa Ya me estoy poniendo nervioso Porque Bueno, era mi primera canción en el estudio Así que La verdad la pasa Yo, 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 yo La verdad la pasa No te amo Pablo, a ver, estamos llegando pero llegamos un poco tarde porque nos ha pillado la profesión. Entonces... Ahora podemos pasar. Ya vamos a ver, ya hemos llegado, mirad que chulo todo, mirad, 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 el teclado, es que está lleno de color, mirad, mirad, mirad. ¿Estás nerviosa, Paula? Sí. Y a ver qué quiero decirte algo. Pues que... que mirad que chulo todo. Te escuchan, ¿no? Hola, hola, ¿te escuchan? Hola, 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 hola. Te escuchan, ¿no? Sí. Vale, mira, escúchalo. Voy a hacer el estribillo. Sí. Vale, el estribillo de aquí. O sea, escucha este de aquí. ¿Vale? Venga, cuando tú quieras le doy. ¿Cómo empezamos? Sí. ¡Muchten! ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos terminado la canción y dentro de 10 minutos yo la manda. Entonces, mientras tanto no lo han venido aquí... Porque quería mantener la profesión, pero lo han suspendido. Porque estaba lloviendo. Me he pedido una de las bolitas, porque tenía mucha hambre y me han venido aquí a Marepa. Y ahora me he hecho la mamá y me he hecho la mamá. Ya me ha llegado la merienda. Bueno, tengo que ir a este y... Napoli, jala. ¡Ja, ja, ja! Pablo, no sé si habréis escuchado lo que he dicho en la cafetería porque había mucho ruido. Pero ahora nos vamos a lares de compras. Pablo, aquí estamos ya en el centro comercial y estoy en el primario. Y mirad la colección de Barbie. ¡Qué guap! Y luego os enseñaré lo que te he comprado. Chicos, me llevan una bomba de baño. ¿Cuál es mío? Es que son súper chulas. Mira. Están súper guay. Mira esto. ¿A que sí, Paula? Sí, mira esto, esto, míralo. A ver. ¿Cuál te va a llevar, Paula? Sí. Mira el corona, pizza. No. No. ¿Cuál me llevo? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Me hela poniendo en sobrecargas. No, 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 en la ya. Me he estado en los probadores. Y bueno porque... no vamos a leer muchos looks. Porque también vamos a ver... para el videoclip. Vamos a ver qué tal. Vamos a mirar los looks del video que creo que sí. A ver qué tal. Bueno por lo que habríamos pasado... cinco libros de que grabé la canción y... bueno pues... es que... se me olvidó grabar la despedida. bueno... entonces ya... ya me han pasado las canciones... y escribí... la estuvimos escuchando en el coche está súper chula os va a encantar y bueno y os dije que iba a enseñar lo del primar de la casa muy cansada entonces no pude así que ahora os lo voy a enseñar bueno no me compré gran cosa porque estábamos súper tarde en el primar y pues era muy tarde entonces no tuvimos que ir a mi casa a preparar la casa y bueno pues entonces me compré esta bomba que está súper chula mi me ha parecido muy original es súper bonita y esta coja con más bombas voy a cortar y la voy a abrir bueno aquí está mira está esta que es súper bonita tío en muchos colores y por aquí después esta que es verde amarilla y aquí está súper chula wow y si esta no la había visto yo mira esta y un agujero tío mira qué chula y esta otra mira qué bonita bueno que sí para ver están súper chulas y si yo no me he comprado más porque a mí me encantaban mi banda y es que aparte me probé algunos looks para el videoclip pero me estaban grandes entonces cuando me compré pero ya me la he comprado en otras tiendas que está súper chula y os va a encantar bueno para ver y si estoy así es porque mañana tengo una competición que es mi primer individual y estoy súper nerviosa porque es mañana y compito contra 8 así que lo tengo difícil pero bueno así es el maquillaje y está súper chulo y bueno pablo ver ya está el vídeo no olvidéis dale un like suscribíos y dale a la campana dindón dindón hoy se espera el próximo vídeo comis pablo ver comis pablo ver podré ir a bailar podré bailar podré cantar